A continuación en este vídeo vamos a ver lo que son los bosquejos en una base de datos. Lo que es un bosquejo nos ayuda para antes de la creación de una base de datos nosotros poder ubicar o relacionar cuáles son aquellos datos o tanto objetos que nosotros necesitamos para el desarrollo de la misma. Por ejemplo vamos a ver el desarrollo de cómo planear lo que es un bosquejo. Entonces por ejemplo si nosotros tenemos una base de datos debemos empezar por construir cuál es aquel nombre de la base de datos o cuál es aquel objetivo que nosotros queremos esperar. Por ejemplo vamos a ver lo que es una empresa de autos. Entonces lo que es esta misma empresa nosotros debemos tener ahora ubicada cuáles son aquellos datos que nosotros necesitamos. Por ejemplo en esta misma empresa puede haber lo que son los clientes o los usuarios los cuales van a adquirir los mismos autos y también debemos de tener en cuenta los autos, cuáles son los detalles o los datos de los mismos autos. Muy bien entonces nosotros necesitamos lo que son los clientes o tenemos lo que son los usuarios. Estos deben de estar muy bien relacionados con nuestra base de datos. Una vez relacionada ahora vamos a ver cuáles son los datos de un usuario. Por ejemplo debemos de tener en cuenta el número del usuario ya que a partir del número podemos identificar el mismo usuario o cuál es su orden específico. Un usuario también tiene lo que es un nombre. A partir del nombre nosotros podemos converger del mismo también un usuario que es una persona también tiene lo que es un apellido. También tiene o podemos especificar otros datos como su edad y por ejemplo también podemos tener ubicado lo que es la dirección del mismo usuario o cliente de la empresa de autos. Otra de las razones o datos específicos dentro de una empresa de autos como yo lo había dicho son los autos. Entonces de un auto que podemos clasificar o cuáles son aquellos datos personales que podemos encontrar dentro de un auto. Pues también debemos de tener en cuenta el número o el identificador del auto para poder como su nombre lo dice identificarlo. También podemos encontrar lo que es la misma marca del auto pues ya puede ser lo que es un Ford, etc. También tiene lo que es el modelo del mismo auto ya aquí a partir del año si es un modelo 2010, etc. También tiene lo que es un color por medio de este mismo dato podemos identificar si es de un color amarillo, si es un color azul y todos aquellos datos que podemos observar o tener en cuenta de un auto. ¿Qué más podemos tener? Por ejemplo también podemos tener lo que es la descripción del mismo auto. Aquí podemos tener en cuenta un breve texto sobre si es una camioneta, sobre si es esto, etc. Y otro dato muy importante lo que es un identificador de usuario. Con este mismo dato nos va a poder darnos o nos podemos dar en cuenta cuál es aquel usuario que está utilizando por ejemplo el auto que nosotros estamos relacionando. Entonces este mismo dato lo voy a relacionar ahora con la tabla de usuarios. Entonces de este mismo auto yo ya tengo todos sus datos y tengo este dato más como ya les había dicho el identificador del usuario. Me va a ayudar a saber cuál es el usuario que tiene ese mismo dato, dicho auto o está relacionado entre sí. Muy bien pues continuemos con la creación y herramientas que nosotros necesitamos para construir o desarrollar bases de datos. Gracias. 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 Gracias.